Tranquilito que te lo voy a explicar Si intentas venir y que vienes a ganar En la primera persona que bailas a fel en el rap Pero vas, eh, que vas con el francotirador Pero loco, tranquilito que van con espadas Puedes apuntar de lejos a muchas yardas Pero tranquilo que nadie te cubre la espalda Y te encuentras a gente mirando por todos lados Pero claro, estás cubierto, estás muy alejado La gente ya te mira y tú estás temblando Porque solo eres uno y los demás son trescientos cuantos Yo, yo No, pero encima que me has mencionado Joder, que no pasa Con la razón Cuál recopilatorio Tanque, tanque Vale, 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 vale Gracias Perdón, eh Tres, dos, uno, tres Me toca entrar en la batalla pa' ganar Y es que claro, este grabando una film hará Y todo claro, tú filmarás por la película Que te montas cuando vas aquí a hablar Eh, loco, no te voy a llamar En plan, que te crezco guapo A ti te llega el pato Te hace todo el truco No eres para mí Eso no te hablo del tanque Voy con tanquera Y aquí te han dejado con la queratina Sin peluco Pero mira, loco, tengo aquí las claves Intentas abrir la cerradura y no hay llaves Sabes lo peor del truco Trato que es que el que tiene el truco No se despega Loco, que me va a contar a mí este MC Que no es OG Que no yo, no soy un nini Eh, bro, venimos a hacer buen fri Si me hablas del tanque Entonces toma misil Toma misil Pero el truco que lo esquivo Y la espalda no la tienes cubierta Ya te lo he dicho Vas con Franco y con un misil No te entiendo Porque yo voy con misil de radio activo Pues seré como un guardia Si me dices que eres esquivo Voy a venirte con un tono puto seco Alto y altivo Pa' decirte que no tienes destino Que yo sé cuál es tu camino Ey, loco Que no tienen TNI Pues venga, te vienes conmigo Partner Y he podido rapear muchas veces contra ti Que el resultado es el mismo Como los caminos que seguí Brudo, chavales Oye, está guapa, está guapa Me ha molado, me ha molado Jurado, tres, dos, uno